Se acerca el verano a PlayStation, y qué mejor forma de ir preparando las semanas previas a ir a buscar el fresquito de la piscina o la playa que con una sesión de juegos de PS4 gracias a tu suscripción de PS Plus. ¿Y encima te gusta la acción? Pues estás de enhorabuena, no te van a faltar las épicas batallas de la Segunda Guerra Mundial por un lado y las grandes guerras en una galaxia muy muy lejana por el otro. Los protagonistas... Call of Duty World War II de Sledgehammer, el regreso a los conflictos bélicos del siglo XX de Activision y Star Wars Battlefront II, la secuela de DICE que lleva al jugador a ponerse en la piel de los más carismáticos héroes y villanos de la franquicia de la Guerra de las Galaxias. ¿Estás listo para tal descarga de adrenalina? ¡Acompáñanos! Vamos a repasar las novedades de PlayStation para sus suscriptores de PS Plus en el mes de junio. ¡Comenzamos! Han sido muchos años en los que la saga Call of Duty ha obviado sus orígenes y ha apostado por los conflictos inspirados en la época contemporánea y el futuro. Por ello, el estreno de Call of Duty World War II fue una bocanada de aire fresco para los más nostálgicos de la franquicia de Activision. Desarrollado por los autores de Call of Duty Advanced Warfare, Sledgehammer se las ingenió para recorrer los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial, con una campaña de 11 episodios con sorprendentes giros y vehículos en los que combatir, junto a un multijugador a la altura de los estándares de la saga de Activision. Naturalmente, no dudes en lanzarte al territorio de los zombies, atrincherarte y sobrevivir a hordas de muertos vivientes con un armamento poco habitual en el clásico modo de juego de Call of Duty. ¿Se te ocurre alguna forma mejor de pasar una tarde veraniega? Star Wars Battlefront II no tuvo el estreno deseado, es verdad, pero ¿sabías que DICE no ha dejado de trabajar en el juego durante los últimos dos años para convertirlo en una de las experiencias más completas de la saga Star Wars? El título ofrece una campaña que nos pone en la piel de la comandante Eden Versio, narrando los acontecimientos que tuvieron lugar entre el retorno del Jedi y el despertar de la Fuerza, plasmando una épica contienda en el espacio, en la que las líneas que delimitan el bien del mal no están todo lo claras que podrían parecer en el siempre clásico equilibrio entre la luz y la oscuridad. Su multijugador ofrece escenarios rescatados de toda la mitología de George Lucas en los que dar rienda suelta a todo el armamento clásico de la serie, y naturalmente enfrentar en un genuino choque generacional a los héroes de las tres trilogías cinematográficas y los distintos spin-offs. No te vayas, que aún hay más. PlayStation ha tirado de su cantera de PlayStation Talents y el estudio relevo videogames para dar a conocer a sus suscriptores de Plus un juego muy especial, Treasure Rangers. Un videojuego inclusivo de acción, plataformas y rompecabezas para toda la familia con una finalidad muy didáctica y necesaria, visibilizar el autismo. Controla a sus cuatro protagonistas, aprovecha sus poderes y habilidades y ayúdales a resolver el secreto que oculta su vecindario. ¿Sigues ahí? ¿Aún? ¿Pero qué más quieres? Bueno, ahí va una cosita más. Recuerda que estamos en Days of Play, por lo que aprovecha tu suscripción PlayStation Plus para acceder a mejores descuentos y renovar tu membresía con las ofertas disponibles en la suscripción de PS Plus y PS Now. Estas tres producciones y todos los descuentos de Days of Play y PS Plus ya están disponibles para su descarga desde PS4. No te los pierdas y pasa un verano PlayStation.